Nuevamente, la derecha está de parte de todos, lo dice en el comité policial, la remesa con la que el profesor Isabel alude en su orientación, es la verdad que es relevante, estamos de acuerdo en el tratamiento central. Lo que es cierto también, por eso es que nosotros pedimos, que necesitamos esta mínima prudencia para poder tratar un tema, como bien lo dice Don Rubén, la comida es corta, si hay dinero, si hay muchísimo dinero, nada más que el presupuesto de este año tiene un dinero de menos 5 mil millones de pesos, ese problema del Estado policial no es que nos quiera, es a qué le vamos a quitar para ponerle a qué son menos 5 mil millones de pesos, ese es el tamaño del coquete que le damos el pasado. Entonces, yo te diría que se metió la votación de A, y le damos un paso a lo que sigue, y que en su momento, como la, también lo diría así, después de estar en esta asamblea, reaccionar las partes presupuestales a como nosotros nos pongamos, y nos pongamos de todo. Adelante, por favor. Gracias, diputado.